hola amigos bienvenidos a mi canal solo si o si eres nuevo a mi canal muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al vídeo te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada amigos hoy les traigo a robino featuring mister saik saik la canción se llama prendelo y por favor me corrigen la pronunciación si estoy pronunciando mal los nombres porque me parece que si lo estoy pronunciando mal por favor me corrigen en los comentarios y nos vamos directamente al vídeo le damos play robino feature mister saik prendelo me gusta el ritmito estamos empezando bien roviño ok ahí ya escuché la pronunciación correcta roviño de repente se me acerca un don como así saik eso va con ese don yo quiero fumar y él está haciendo gron de repente viene con un vacilón y adivina que nos dijo el don yo soy el pat 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 Muy alegre todo. Dije nombre. La canción definitivamente es catchy. Me gusta. Prendelo. Puede ser, prende un blon. Puede ser, prende... La energía, la música. Creo que uno le puede dar diferentes significados a esa partecita. Él viene fumando de los tiempos de la invasión. Él es una ficha y que él siempre la juega. Que él viene fumando de los tiempos de noviembre. Luego le pedí un jale porque ya yo no tenía. Un cigarrillo de esos que hacen de te ría. El viejo me miraba y me lo corría. Y bien feliz me decía. Yo soy bad. Bad, bad, bad. Bad, bad, bad. Uy, me gusta esa parte. Préndelo, préndelo, préndelo. Como me dijo el viejito. Digo, préndelo. Préndelo, préndelo, préndelo. No están peleando con nadie Me gusta Paso del viejito Esto tiene que haber un challenge Me imagino esta canción El paso del viejito Qué buena Vamos a pararlo ahí Robiño y Mr. Saik O Mr. Saik Me gustó muchísimo esta canción Me gustó muchísimo el ritmo de la canción Re contra Kachi Muy pegajosa Muy bailable Me gustó el movimiento El baile del viejito Me parece que al final Me gustó eso Me gusta muchísimo cómo se mueven Cómo bailan en el video La gente ahí janqueando con los amigos Bueno, fumándose unos blondes Pasándola bien Tomándose un traguito Quizá una cervecita Quién sabe Pero me gustó porque hay mucha alegría Mucha diversión Todo el mundo está contento Está gozando Está bailando Y me gusta mucho eso Me gusta el ambiente del video El video tiene buena calidad Me gustó muchísimo Estos dos artistas jamás los había escuchado Esta es una recomendación Muchísimas gracias Tenías mucha razón Sí me gustó muchísimo El ritmo de la canción Me gustó muchísimo Porque es muy pegajosa Esta canción la veo fácilmente En un club Esta canción la veo fácilmente Bailándola en una fiesta Porque es muy alegre Muy rica para bailar Me gustó muchísimo Esa canción Yo la tuviera en el carro A todo volumen Y si supiera la letra La canción completa Yo estuviera ahí Dándole duro Señoras y señores En el carro Porque me gustó muchísimo Esta la puedo poner En la casa Y alocarme Y bailar Me gusta muchísimo El ritmo Quiero bailar Quiero prenderme Esos movimientos Y de hecho Deben haber Algunos challenges De esta canción De este baile Porque es re contra pegajosa Re contra cachi Y eso fue lo que me gustó Muchísimo De esta canción Muy buenos talentos Panameños Señoras y señores Panamá Mis respetos Esta canción Está súper súper buena Y deberíamos seguir apoyando Al talento panameño Señoras y señores Porque los panameños Tienen un sabor Una sazón única también Y ellos merecen crédito Merecen respeto Merecen más reconocimiento Y más apoyo del público Así que vamos a seguir apoyando A estos talentos A la música panameña Pero si tienes Otras recomendaciones De estos artistas O quizá Otros artistas Que también son muy buenos Y vale la pena Verlos Vale la pena Apoyarlos Entonces déjame tus comentarios Para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao